¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy traigo una de las reacciones más especiales que he hecho hasta ahora. Gracias a ACB que me ha cedido estas imágenes, voy a poder reaccionar a uno de los mejores partidos de Juan Carlos Navarro con el Barça. ¿Y por qué es tan especial? Para mí Juan Carlos Navarro ha sido siempre una referencia, un jugador en el que me he fijado muchísimo y en mi opinión el mejor jugador de la historia del club, del Barça. Es el jugador que más he visto, que más he disfrutado, no solo con el Barça, también con la selección española y a esta super generación de jugadores de baloncesto que hemos tenido en España durante los últimos años. Entonces me hace muchísima ilusión poder hacer este vídeo en el que Juan Carlos Navarro paró el mundo durante un día en un clásico en el Palau Lograna contra el Real Madrid. Yo tuve la suerte de estar presente en ese partido y como muchos sabréis, el viernes pasado se retiró la camiseta de Juan Carlos Navarro. Es la quinta camiseta que se retira en la historia del Barça de baloncesto y también fue un clásico de Euroliga y fue un auténtico partidazo. Pero es verdad que en ese día lo que me voy a acordar más va a ser de toda la ceremonia, de todo el homenaje que se le hizo. Os voy a dejar algunas imágenes de este viernes pasado y después iremos directos ya a reaccionar a ese partidazo que hizo Juan Carlos Navarro contra el Real Madrid. ¡Apulso! 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 La verdad es que yo me emocioné mucho en esos momentos, sobre todo cuando Juan Carlos cogió el micrófono y habló a la afición. Se notó que era algo de corazón, que él siente los colores del club más que nadie. Y creo que es uno de esos jugadores, que seas del Barça o no, pues a lo mejor lo has sufrido más si eres de un equipo rival, pero al final todo el mundo le admira muchísimo, todo el mundo le respeta muchísimo y se vio en sus últimas temporadas donde cualquier campo que iba se le hacía una ovación cada vez que iba. Eso es algo que muy pocos jugadores pueden decir. Y ya último, antes de ir con el vídeo, si os gustan este tipo de vídeos, de vídeos antiguos de jugadores españoles, reventad el botón de likes y dejadme en los comentarios qué otros partidos y de qué jugador podríamos ver. Y otras ideas que había tenido serían la semifinal de España contra Macedonia del Eurobasket, donde Navarro también la lió muchísimo. O también había pensado los 40 puntos de Pau Gasol contra Francia en la final del Eurobasket. Ayudarme, ayudarme con más ideas en los comentarios, ¿vale? Ahora sí, vamos con el vídeo. O sea, llevó al pelo muy largo, ¿eh? Rudi Fernández también en uno de sus mejores momentos de su carrera. Para empezar, bombita, marca de la casa. ¿Cuántas veces he visto a Juan Carlos? Ahora está jugando increíble. Yul también con el pelo largo. Muy joven Yul, se le ve. Miro, Tic está en el Madrid. Cintita, otra bomba, la segunda, la segunda. Cuatro puntitos. Dámela, en carrera. Es que qué... Mira cómo pasa en medio de los dos. ¿Ahora ha pasado? Chile. Qué bueno era, tío. Qué bueno era. Madre mía. Cómo lo echamos de menos. Otra vez, otra vez, forzando. Dos más uno. ¡Vomita! Primer cuarto. Todo esto es primer cuarto aún, ¿eh? Estamos en primer cuarto. Esto es de la temporada 2012-2013. Este triple de una pierna. Defendido por Chacho. Madre mía. Para la derecha, otra vez. ¡Otra bombita! Lo que decía. Tombrada 2012-2013. Decimoquinta jornada de ACB, creo que era. Era final de año seguro, como el día 30 o día 31 o algo así. Tenemos a Mario Gessonio en el banquillo que no está en la NBA. Rebotito. Otro más. Otra bombita más que lleva cuatro. Cuatro bombitas. Este back lo deja en el suelo. ¡Triblito! Partido empatado a tres. 22 puntos en el tercer cuarto. Muy fácil. Muy fácil. ¡Chachiki Vicious! ¡Madre mía! ¡A contrapié! Es que cada vez que el Madrid se acercaba, aparecía Juangui. Siempre. Diez segundos. Nueve. Queda el tercer cuarto. Para la izquierda. O sea, queda. Cambio. Carrol. ¡Miren al auto! ¡A una pierna! Esta es una p*** rara, tío. Esto es una p*** rara, tío. Esta es de las... Esta es de las mejores que la esta que en esta directa del parado. O sea, 100%. A ver si me da la repetición de esto porque es que es muy heavy. Porque la defensa es casi perfecta de Carrol. Pero es que el parado se volvió el auto, tío. Es que me acuerdo mucho. Y nos ponemos a nueve. Cuatro de cuatro en triples. Es que... Es que es magia. Esto es por... ¡A una p*** rara, tío! Es que me parece increíble. A cinco, Madrid recupera desde ocho metros. El comentario este dice que no me lo creo. Es que yo tampoco. Es que yo tampoco. Cinco de cinco, sin fallo. Es que... No acuerdo como si fuera aquí el... ¿Qué haces contra eso? El Madrid estaba defendiendo bien. Siete de ocho en tiros de dos. Cinco de cinco en triples. Aplaudo, Echa y Pascual. Hizo 33 puntos. Cuarenta y cuatro de valoración. Seis rebotes tras asistencial. ¡Madre mía, chaval! Esto es una locura. O sea, equis este partido. Os voy a dejar el partido entero en la descripción, ¿vale? Que lo subió a ACB. Porque aquí se ve todo muy rápido. Pero si ves el partido, ves la importancia que tienen cada una de estas canastas. Y es que es muy heavy el partido. A lo mejor en la NBA, ver partidos de tantos puntos de un jugador es más normal. Pero en la ACB y en partidos de esta intensidad no es normal. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Desde aquí, darte las gracias Juan Carlos Navarro por esta carrera, por todo lo que has dado al Barça y a la selección española. Para mí esto es un pequeño homenaje que te hago porque eres de las personas que me inspiro a jugar a baloncesto. Y creo que hablo en voz de muchísima gente de mi generación que te hemos disfrutado. Que nos has enseñado que a lo mejor el físico no es lo más importante. Y con trabajo duro y muchísimo talento se puede llegar a cualquier parte. Así que, otra vez más, gracias por todo. Te vamos a echar muchísimo de menos. Y estoy muy contento de que tu camiseta esté para siempre en el techo del palaón. Como siempre, espero que os haya encantado el vídeo. Dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita. Y nos vemos en la próxima.